Buenos días, saludos desde el pabellón Ciudad de Cierras donde vamos a intentar transmitir como cada día que juega el equipo en casa, este interesante partido que enfrenta el equipo local, el equipo del Colomer Dental contra el equipo de Aljarafe de Sevilla. Como decíamos, va a salir el quinteto titular del equipo local, David García, Borja Corrales, Raúl Cazzo que saluda al árbitro, Carlos Trujillo y nos falta un jugador. 1, 2, 3, 4, el equipo de Aljarafe también se va presentando en pista. 1, 2, 3, 4 y Borja Corrales. Decir que hoy en Día de las Elecciones hay un ambiente bastante importante en el pabellón puesto que se ha producido la presentación de las bases del equipo del Colomer. Muchísimos padres que han traído a todos sus hijos para ser presentados ante todos ustedes. Y el Colomer ha presentado las escuelas además de las bases. Balón al aire que salta David, ganamos el salto inicial y la lleva Carlos Trujillo que hará la función de base en estos primeros minutos. Carlos hacia Toni, Toni buscando compañeros, Raúl. Raúl se preparó al fondo, muy buena entrada de Raúl, dos puntos. Magnífica entrada de Raúl. Magnífica entrada de Raúl, unos fundamentos técnicos preciosos. Atención, el equipo del Colomer se coloca en individual. El equipo de Aljarafe que parece que tiene un equipo muy aguerrido, físicamente fuerte. Jugadores veteranos. Va a pitar pasos, correcto. Pasos del jugador número 4 de Aljarafe y automáticamente se produce un cambio. Ha entrado el jugador de Algeciras, Pablo, por Borja. No sabemos exactamente 27 segundos, no sabemos exactamente a qué se ha debido, pero en fin. Seguimos con el juego. Carlos haciendo la función de base. Cruza la línea central, pide postes arriba. Aprovecha el bloqueo de David, inicia la penetración. Balón y balón de fondo para el equipo del Colomer. Se prepara la jugada de fondo. Balón para Toni. Toni en la línea de 6'75. Abriendo para David. Sigue. Atención, Pablo. No, rebote. Toni Muñoz. Recoge rebote. Pablo. Pablo para Carlos. Carlos David y empezamos otra vez. Empezamos a jugar un poco en estático. Bloqueo de Raúl. Se escapa Pablo. Balón. Canasta. Magnífico el bloqueo de Raúl. Muy bien aprovechado por este jugador número 8, Pablo. Que convierte dos nuevos puntos. Atención al ataque de Aljarafe. Salen a recibir la línea central del aro. Por el fondo vemos la pelea que llevan entre Pablo y el número 6. Que se tira el triple. No, rebote. Posesión para el Colomer Dental según la decisión arbitral. Bien, parece que se está defendiendo fuerte por parte del Colomer. Ellos están, vemos que presentan una presión directamente de que la bola entra en pista. A ver qué tal lo soluciona Carlos. Por ahora van bastante bien. Pasamos la línea central y empezamos a jugar. Balón para Toni. Toni buscando a Raúl. No lo encuentra. Cambio de lado. Vamos a buscar ahora. Balón al poste de David. David se revuelve. Intento de David no. Vuelta de rebote. Rebote de David que lo saca afuera. Magnífico este rebote. Bien jugado. Lástima que no hubiéramos convertido. David. Carlos con la bola. Buscando a Raúl. Raúl se juega del triple. No. Rebote para el Jarafe. Intenta desmontar el contraataque. La lleva el jugador número 5. Jesús. Triple del pivot. No. Rebote para Carlos. Vamos. Un poquito de ritmo. Buen balón largo para Pablo. Pablo buscando. Buscando a David. Un poco lento. Lento, lento. Ese balón debería haber estado antes. Lástima este contraataque. Pero bueno. Necesitamos correr. Volvemos a posiciones de defensa. Carlos intentando parar el ataque. Otro triple de 7 metros. Que tampoco convierten. Rebote para David. David. Carlos intentando montar el contraataque. Falta. Sí señor. Falta del número 4. El base de ello. Que nos proporciona una nueva posesión. Primera falta evidentemente del número 4. Que entendemos que llevará la manija del equipo. Y sería importante e interesante. Cargarlo de falta lo antes posible. Va a poner la bola a disposición. Carlos. Para Tony. Tony defendido por el número 7. De vuelta a la bola a Carlos. Carlos pidiendo movimiento de bloqueo entre pibos. Va a salir Raúl por la bola. No. Balón interior a David. David. Cruza la bola. Pablo de 3. Sí. Triple. Magnífico. Desde el fondo de la pista. Desde la esquinita. Que nos vamos a un 7-0 de parcial. En estos tres primeros minutos del encuentro. Buena defensa. Buena defensa de Carlos. Impidiendo todos los cortes. Otro. Intento no. Penetración. Balón fuera. Triple de Aljarafe. Que tampoco se convierte. Se pelea el rebote. Lo consigue dominar David. David hacia Raúl. Podemos montar contraataques. Tony con la bola. El 1 contra 1. No. Rebote de ellos. Lástima Tony que se queja de una posible falta. Que el árbitro no contempló. De vuelta a la defensa. Balón al poste alto. Que bien hizo volar. Que buena. Falta. Sí señor. Sí señor. Magnífico movimiento del pibos del número 11. Sevillano. Sevillano porque se llama Sevillano de apellido. No porque se llama Sevilla. Que ha provocado la falta de Carlos que se vio solo debajo del aro y no tuvo más remedio que hacer la falta. Primero tiros libres para Aljarafe. Primero sí. Rompen ese parcial de 7-0. Vamos a ver este segundo. No. Sin embargo nos quitan el rebote. Un poco dormido en este caso David. Pensaba que entraba. Empiezan ellos el ataque. Balón al 11 en el poste. Buscando. Posteándole a David. Se va con facilidad. Magnífica ganasta del jugador número 11. Muy buen movimiento de pibos. Sí señor. Empieza el ataque del Colomer. Carlos con la bola. Buscando poste. Poste alto de David. Se va con Raúl al lado contrario. Buscando a Toni. Interior. Bola interior que pide David. Que no se consigue llegar. Balón al lado contrario Pablo. Ahora sí interior para Raúl. Raúl. Invierte la bola David de la línea de 3. No. Era un triple desgado pero había que tirarlo porque nos quedábamos sin posesión. Estamos en defensa. Carlitos intentando que no se vaya al base. Salta el bloqueo. El base buscando otra vez el pibos interior. Bien defendido por Raúl. Esta vez falta del jugador número 8 del Colomer de Pablo por utilizar las manos. Le quedan 14 segundos de posesión al equipo de Aljarafe. Que busca la salida de bola de banda. Y ya la tiene el base. Atención al ataque. Otro triple. El triple sí se atreve al final en el 11. Que dudó mucho. Rebote para el número 8 del Colomer Pablo. Que intenta montar contraataque. Balón hacia Toni. Ya estamos en la línea. Se para la línea de 3. No. Un poco de precipitación por parte de Toni. Se queja David de ello. Pero bueno. Hay que tirar. Seguimos un 7-3. Faltando 5-10. Penetración del Aljarafe. Bueno, tiene lástima. Vamos a ver este contraataque del 3-3. Sigue Pablo. Se para, se para, se paró. David con la bola. Sí, Carlos. Bien, Carlos. ¡Qué buena, Carlos! ¡Sí, señor! Con un poco de suspense. Al final la bola entró. Y posibilidad de 2 más 1 para Carlos Trujillo. Bien. Buen movimiento de Carlos. Despistando al contrario. Y haciendo esta magnífica penetración. Que se salda con falta. Y este posible tiro adicional. A ver qué tal está Carlitos en la mañana de hoy. Desde la línea de tiro libre. Empiezan los primeros cambios en el equipo del Aljarafe. Su entrenador nos ve claro la defensa sobre todo. Y vamos a ver qué tal resultado da. Carlos con la bola. No. Lástima, Carlos. No está acertado desde la línea de tiro libre. Ataque del Aljarafe. Lleva penetración rápida del CETE que lo vio claro. Balón para Raúl Castro. Rebote magnífico. A Luarte en el rebote defensivo como es Raúl. Carlos con la bola. Separa la línea. Balón al lado contrario. Pablo buscando a Toni. Muy buena penetración de Toni. Sí señor, lástima, rebote para Colomer. Toni se queja una y otra vez de que le hacen falta y que no se la pitan. Debe dejar esta pelea que no lleva a ningún lado. Y ser un poco más incipiente en esa penetración. Bueno, sacamos de fondo. Pondrá la bola en juego Pablo pidiendo jugada de estrategia. Atención a la jugada que prepara el Colomer. Raúl, Raúl por debajo del aro. No. Y lástima. Ya habíamos entendido muy bien el juego. Un balón fallado más por parte del Colomer que nos lleva a este 9-3 en el marcador a falta de 4-20. Balón interior para el equipo de Aljarafe. Bien, Raúl con las manos. Rapidísimo, rapidísimo ese Raúl. Robándole la cartera al equipo de Aljarafe. Carlos pidiendo un poco de tranquilidad para jugar en estático. Mueve los pibos. Atención. Falta de... El número 5 por agarrar a Raúl. Intentaba escaparse para una mejor posición. Los árbitros también en defensa están viendo por ahora todos estos contactos que existen debajo del aro. Balón para Toni. Toni, otra penetración de Toni que tampoco convierte. Raúl se hace con la bola. Magnífico rebote y magníficos dos puntos de Raúl Castro. Toni sigue con su pelea personal con los árbitros y con el aro. Bien, Raúl. Muy atento. Cogiendo ese nuevo rebote y convirtiéndole en nuevos dos puntos para el Colomer Dental. Carlos con problemas en el bloqueo. Balón fuera. Toni, reverso. Canasta. Muy buena canasta. Sí, señor. Después de un reverso magnífico del jugador de Aljarafe. El número 7. Castillo. Pablo. Con la bola buscando un compañero. Balón interior hacia Raúl. Raúl intenta un pase por detrás que no vio Toni. Que se disculpa con él. Y una nueva pérdida de balón. Cambio. Cambio que se va. Se produce en el equipo del Colomer Dental. Se retira Toni. Y entra. Y entra Borja. Borja Corrales hace su presentación en el partido. A ver si está un poco más acertado que Toni Muñoz. Atención al triple. No. Sí, señor. Falta de Borja. Llegó tarde hacia esa cinta que le tiró el jugador de Aljarafe. Acaba de entrar. Estaba un poco frío. Y cayó rápidamente. En su primera falta personal. Cambia de base al equipo de Aljarafe. Vamos a ver si por aquí podemos hacer un poco más de daño. Balón en juego. Balón. No. El árbitro vuelve a pedir la bola. Vuelve a darse al número 7 de Aljarafe. Ahora sí. Parece que balón se fue. No puede. El árbitro le explica al jugador de Aljarafe que no puede andar como si fuera un paso de Semana Santa. Falta debajo del aro para buscar un compañero. Tiene que pasar la bola directamente. Vamos a ver si en la tercera tenemos la oportunidad. Sí. Pone balón en juego. El jugador número 4. Reverso. Bien. Buen balón. Buen balón interior que convierte a su compañero debajo del aro solo. Magnífica asistencia del jugador número 4 de Martínez. Pablo. Buena defensa que está haciendo a Carlitos. A ver qué tal. Carlos. Falta. Del jugador número 4. Ha salido bastante intenso que ha provocado con buen sabuduría. La primera falta personal de número 4. Carlos Trujillo. Balón de fondo. Fondo que lo pone como casi siempre. Pablo en juego. Se va. Carlos recibe la bola. En la esquina. Balón interior hacia Raúl Castro. Raúl se gira. Hay tres jugadores. Magnífica asistencia de la Borja. Lástima. Muy bien visto por parte de Raúl la llegada de Borja al que se la dio Franca. Pero la falta personal impidió la canasta. Seguimos cargando el juego interior y seguimos poco a poco haciendo que ellos vayan con cada vez más falta. Dos tiros libres a favor del Colomer que va a intentar convertir Borja a Corrales. El primero un poco corto. Vamos a ver con este segundo que ya le tenemos que unir a la distancia. El segundo tampoco. Debote para el Jarafe. Lástima Borja que ha salido un pelín frío creemos. Bien, 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 bien. Vamos Borja. Vamos. Ya paramos el contraataque. Balón hacia el centro para Chris. Chris para Carlos. Carlos buscando bloqueo. Inicia la penetración. Otro triple de Pablo que vuela. Lástima. Balón. Sí. Tampoco. Lástima, lástima Borja. Pero seguimos con la posesión del balón. Balón. Sigue Carlos dirigiendo el juego. Buscando un compañero que lo encuentra en Raúl. Raúl en la línea de tres. Se levanta Raúl. Canasta. Canasta de Raúl en un movimiento magnífico y rapidísimo que dejó clavado a su par. Convirtiendo dos nuevos puntos. Faltan dos minutos de este cuarto, de este primer cuarto. Que le está llevando a ustedes de Onda Algeciras Televisión. Triple al... Vaya. Tiro. Rebote para. Carlos se va de dos. Se va. Un dos contra dos. Atención. Sigue Carlos. Y falta. Provoca la falta personal del jugador número cinco del Aljarafe. Cuando había las dudas en el paredón si le iban a pitar pasos o no. Bien, pues, Carlos valiente en esta decisión. Y provocando una falta más que hace que el equipo del Aljarafe siga con su carrusel de cambio. Vamos a ver qué tal Carlito desde la línea. Primero sí. Y este segundo tiro también convierte. 15-7. 15-7. 15-7. Colomer Dental manda en el marcador en este polideportivo Ciudad de Algeciras a falta de 1'35. Mueve la bola el equipo del Aljarafe. Pasos, pasos clarísimos. En fin. Carlos vuelve con la bola. Pasa la línea central buscando el bloqueo arriba. Bloqueo que le da Chris. Chris. Carlos que se juega el triple. No, rebote para Chris. Un magnífico Chris estando ahí abajo donde debe de estar. Un poco precipitado este triple de Carlos. Y Borja buscando un compañero para pasar. Ataque. Ataque de Chris. Él mismo la reconoce. Ha entrado Chico también en las filas del Colomer. Y Álvaro, el entregador del Colomer Dental, le está pidiendo explicaciones a su base. De que haga jugar al equipo. De que no se tire ese triple a falta de tan poco tiempo consumido de la posesión. Último minuto prácticamente. Desde el primer cuarto ataca el Aljarafe. Buscando el poste alto. Poste alto. Intenta el triple. No. Sigue la penetración. Borja casi roba la bola. Se quedó atrás. Se come los 7. Inmite la penetración. Magnífico doblado. Y no hay rebote. Rebote para... Rebote para... Aljarafe. Lástima Borja. Casi se lleva ese balón en carrera. Hubiera sido una magnífica oportunidad para un contraataque solo. Pero la posesión es del equipo de Sevilla. Que la pone en pista para el jugador número 4. Inicia la penetración. Se va de Carlos. Ahora al fondo. Triple que... Agua. Y balón que... Borja lo controla. La bola parecía que estaba viva. Balón para Carlos. Carlos tiene tranquilidad. Pide tranquilidad y juega un estático. Atención. Buscando un compañero. Para Pablo. El del lado derecho de la pista. Pablo. Inicia la penetración. Se juega de 2. No. Rebote para Borja. Borja rebote el ataque. Que inicia una última posesión a falta de 10 segundos. Pide bloqueo a Carlos. Pide los dos pibos arriba. Se va a Carlos. Balón hacia Borja. Borja se juega el triple. No. No. Lástima este último tiro de Borja Corrales. Que no se convirtió. No sabemos qué problema tiene Álvaro con el árbitro. Están discutiendo incesantemente. Pero en fin. Acabó el primer cuarto. Con 15-9. A favor del Colomer Dental Algeceras. Comentarles que como todos ustedes sabrán. El equipo del Colomer. Te venía. Ah no. Pues parece que no. Que no. Que no ha acabado. Efectivamente. Las protestas del Aljarafe. Queda un segundo. Un segundo. Que no va a llevar a ningún sitio. Evidentemente. Pero había que jugarlo. Ahora sí. Ahora sí. Se cumple el 0-0. 15-9 como comentábamos. Y lo que estábamos diciendo. Que el equipo local. El equipo del Colomer. Sufrió su primera derrota de la temporada. El pasado sábado. Ante el equipo de Cade. Contundente. Hay que decirlo. Contundente derrota. Ante el equipo de Cádiz. Por 106-82. Donde el equipo de Álvaro. Fue incapaz de contrarrestar. Al parecer. El gran físico de este equipo. Donde hubo muchísimo contraataque. Según nos comentaron. Ya que no nos desplazamos en vivo. A cubrir este evento. Pero esperemos que solo sea un espejismo. Y que el equipo del Algeceras. Vuelva rápidamente. A la senda de la victoria. Como así deseamos. Este equipo de Aljarafe. Va a tercero en la clasificación. Un equipo que bueno. En principio. No parece ser demasiado peligroso. Los jugadores que tienen. Hasta ahora no han resultado ser muy decisivos desde el tiro exterior. Prefieren jugar más por dentro. Y nosotros estamos cerrando bien el rebote. Y saliendo bien al contraataque. Hasta ahora mismo el equipo jugando a lo que Álvaro quiere jugar. El partido cerrado tal y como lo queremos. Y esperemos que todo siga igual. Y que le podamos narrar una nueva historia del equipo del Colomer Dental. Ya tenemos el quinteto de Algeceras en pista. Vuelve Toni Muñoz después de estos primeros minutos un tanto desacertados. Sigue Pablo. Ha entrado el otro Pablo. Pau. Borja. Chico. Y Cris. Un equipo. Que vamos a ver que resultado le da Álvaro en este segundo cuarto del encuentro. Ha quitado a Raúl y a la vela a la vez. Al mismo tiempo. Dándole minutos a los jugadores que menos minutos tienen. Balón que pone en marcha ya el equipo de Sevilla, el Jarafe. Y Pablo le toca lidiar ahora con el base. Atención. Bola. Intenta la penetración. Balón que no llega. Bien dos contra uno. Buen balón hacia el interior. Casi, casi, casi llega a tapón. Bien. Balón que recupera a Cris. No hacia Borja. Borja subiendo la bola. Pasando el medio del campo. Balón hacia Pau. Pau marca jugada. Pau con la bola. Buscando Chico. Chico inicia la penetración. Falta. Sí, señor. Sí, señor. No va la ganata, pero sí que provocó la falta del número 21 del equipo del Jarafe. Sacamos de fondo. En esta ocasión la pone Toni. Toni para Pau. Pau buscando compañero en Borja. Borja penetra. Buscando tabla. Tabla no. No, rebote. Rebote de nuevo para Borja que no pudo hacerse con él. Y es balón para el equipo del Jarafe. Un poco impreciso. Hemos salido en este segundo cuarto. Aunque eso sí. Esto acaba de comenzar. Al Jarafe buscando a su jugador que se va fácilmente. Y una canasta muy, 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 muy sencilla después de dejar a Borja atrás. Balón que estamos ya en ataque para el equipo del Colomer Dental. Borja en un lateral buscando el interior para Chico. Chico, postea. No, balón para Toni. Toni buscando poste alto que tampoco. Balón hacia afuera. Balón interior hacia Cris que le roban la cartera. Le roban el balón cuando la tenía todo, todo a su favor. El equipo del Jarafe de Bote. Eso ha sido falta. Falta de Cris. Segunda falta personal de Cris. En un contraataque del equipo del Jarafe. Que ha conseguido al menos sacar la falta porque se había metido en un jardín importante. Este jugador número 6. Seis, Rodríguez, José Luis. Que va a intentar el primer tiro libre que no convierte. Seguimos. 15-11. Acabamos de empezar el segundo cuarto. Faltan 8'42". El segundo sí que lo convierte. Y se pone a 3' el equipo de Sevilla. Rápidamente Álvaro mueve ficha. Sale Cris Nub. Y entra a pista David. Vamos a ver problemas para sacar. Y ha pisado la línea de fondo. Balón para el Jarafe. Parece que hemos salido un poco más descentrados en este segundo cuarto. Y vamos a ver cómo se reduce esto. Balón de fondo que pone en pista el Jarafe. Qué lástima. Balón que se lleva Chico en carrera. No pita en la falta. Si no pita en la falta, la bola debería ser efectivamente para el Jarafe. Bueno. Al menos han sido consecuentes los árbitros. Vuelve el equipo del Jarafe a atacar el aro de Algeciras. Con Pau defendiendo fuerte el individual a Algeciras. Vamos a ver ahora. El poste de ellos está muy lejos. Bien David anticipación. Pero le van a pitar la falta personal. Sí, señor. La falta personal puede empujar a David García. Vamos a ver. Pensamos que es la primera. Efectivamente. Es la primera. Así lo indica la mesa. Y vuelta al ataque de Aljarafe. Balón. A opción lateral. Oficio número 10. Inicia la penetración. Se va de Borja. Se va debajo del aro. Vuelve a coger su propio rebote. Y canasta. La magnífica canasta del jugador número 10 de Aljarafe. Cogiendo su propio rebote. Sin que ningún jugador del Colomer Dental pudiese hacerse con él. Uno arriba. El equipo de Algeciras. Balón interior hacia David. David. Dentro. Ahí es donde está la verdadera potencia de este equipo Colomer. Ahí es donde tenemos que meter balones. David García. Interiores. Raúl Castro. Interiores. Nos han liquidado la ventaja que teníamos en el primer cuarto. Y vamos a ver si poco a poco podemos volver a recuperarla. Pau. Se va. Pierde la bola. Pierde la bola. Ellos. Uno solo contra ellos. David. Va a intentar el tapón. David. No. Y canasta. Atención. Tenemos un problema. Que rápidamente ha visto Álvaro. Y va a volver a poner en pista. Un basenato como es Abel. Y un baluarte del ataque como es Raúl Castro. Movimiento. Va hacia Borja. Borja buscando un poste. Le ayuda Chico. Chico se va. Lástima. Falta. Del jugador número 10. Para empujar. Ahora se producirán los cambios que veníamos advirtiendo. Se va a ir Borja. Se va a ir también Chico. Y Raúl abraza y saluda a algún componente del equipo de Aljarafe. Con el que habrá jugado en su dirá toda la carrera. Por esta pista. Y por estos campeonatos. Atención. Balón. Pau. Pau. Buscando compañero. Se ofrece Tony. Tony recibe. Inicia la penetración. Balón para Abel. Abel. Llega. Triple. Triple de Abel que acaba de aceptar al campo. Y provoca además al jugador número 8. La primera falta personal. Y tendremos un tiro libre. Podría ser el magnífico 4 puntos consecutivos. Si hay de lograr este. Vamos a verlo. Lástima que Abel no convirtió. Pero ha ofrecido el triple. Que da un poco más de tranquilidad y de respiro a este equipo del Colomer. Atención. Juega el Jarafe. Desde la línea de 6.75. Se la juega y la convierte. Convierte un triple a pies quieto. El pívote del equipo del Jarafe. Se aprieta el marcador. 20-19. A falta de 6.40. Para la finalización de la mitad del partido. Balón. Al lateral. Hacia Pau. Pau buscando compañero. Interior hacia David. Que se la roba. Se va el jugador número 8. Se va solo. Falta. Intencionada. No me lo puedo creer. Que le vayan a pitar intencionada. Vaya, vaya, vaya. Bueno. Abel ha ido a intentar poner un tapón. Eso sí. A dos manos. Y los árbitros han considerado esta acción antideportiva. Así que tendrán dos tiros libres de posesión en cuanto se reanude el partido después de este tiempo libre que ha solicitado Colomer Dental. Seguimos así a falta de 6.27 para la finalización del segundo cuarto. 20.19. 20.19. El equipo del Jarafe ha reducido la diferencia a tan solo un punto cuando nos fuimos en el primer cuarto. 6 arriba. Los cambios que ha puesto en pista tanto Álvaro por parte del equipo del Colomer como Carlos García por parte del equipo del Jarafe han resultado. Y han llevado a que se aplique el marcador hasta este minuto 6.27 con tan solo un puntito arriba por parte del Colomer. Que Álvaro está aprovechando para intentar volver a sus jugadores a la dinámica del acierto, a la dinámica del sacrificio y a la defensa. Todo pasa porque no nos metan las canastas tan sencillas como las están metiendo. Recompone Álvaro su equipo. Vuelve a pista Raúl. Vuelve a pista Carlos Trujillo. Y parece ser que confía más en estos jugadores experimentados que en los cambios que él mismo había hecho en el segundo cuarto. Atención, el primer tiro del número 6. Primero que convierte y empata en el marcador a 20. Un tiro más, no hay rebote. A ver este segundo. No, este segundo no lo convierte. Y empezamos un nuevo partido en el segundo cuarto con el marcador de 20.20. Balón que pone en juego ya al Jarafe. Al Jarafe lateral buscando al jugador número 6. Intentando pasar al dentro. Raúl sin tentar anticipar. No, otro balón interior que se escapa. Raúl la recupera. Sí señor, Raúl con la bola se la roba a Raúl. Campo, sí señor, sí señor. Campo atrás, menos mal. Habíamos perdido esa posesión. Raúl intentando explicarle que se le había escapado, pero se produjo campo atrás y volvemos a tener la posesión íntegra de la bola. Tony Muñoz en el lateral de la zona de tres. Buscando a Raúl Castrón, zona interior de Raúl. Raúl se revuelve. Abre para Abel, que no tuvo tanta suerte y no convirtió. Empieza el contraataque de buena, buen movimiento y rebote para el número cuatro que tampoco convierte. Provoca la falta personal, creemos que de Carlos, no, del jugador, sí, sí, de Carlos. Carlos le protege al árbitro la falta. Es su segunda falta personal en el encuentro y tal vez por eso siga protestando. Tiro libre para el número cuatro, el Aljarafe, que convierte el primero. Y por primera vez en el partido se pone por delante el equipo del Aljarafe. 20-21. Vamos a ver este segundo tiro. Rebote para Aljarafe. El base inicia la penetración, buscando gol interior. Jugador número ocho se revuelve y zona. No, le van a pitar paso antes que la zona, aunque había dos jugadores del equipo del Aljarafe dentro de la zona durante más de tres segundos. Sigue el carrusel de cambios por parte del Aljarafe, que está viendo que la intensidad física le da buenos resultados en la defensa. Abel con la bola, Abel pasando ya a campo de ataque. Sigue Abel con el balón hacia un costado, buscando algún compañero. David, David, interior hacia Toni. Interior hacia Toni, no va a la ganasta, no va a la ganasta. Falta anterior del número seis en la lucha por tomar la posición. Segunda falta del jugador número seis de Aljarafe. Balón que va a sacar de fondo Toni. Toni lo hace a favor de Raúl. Raúl en el lateral. Se la da David y se le escapa. Lástima. Lástima de otro ataque perdido por el Colomer. No se entendieron esta vez Raúl y David. David esperaba el rebote. Raúl no lo vio claro. Intentó pasar sin éxito. Balón que ya maneja el equipo de Sevilla. Intenta la penetración del jugador número seis. Se para, tira, canasta. Canasta del jugador número seis que se fue muy bien de Pablo. Y convirtió su segunda canasta del partido. David protesta. La atención lateral para Toni. Toni buscando interiores. Saca para Abel. Abel a lo contrario para Carlos. Carlos a Raúl. Raúl interior. Magnífico regreso de Raúl. Falta. Falta del once por golpear. Dos tiros para Raúl. Que seguimos siendo incipiente ahí abajo. Dando balones interiores. Cargándolo de falta poco a poco. Y vamos a ver si esta táctica de balones interiores nos lleva al éxito. Primer tiro de Raúl que sí convierte. 21-23 a favor del equipo sevillano de Aljarafe. Segundo tiro libre de Raúl. Que también convierte. Volvemos al columpio. Un arriba, un abajo. Esta vez estamos nosotros abajo. 22-23 a falta de 4.50. Lástima anticipación de David. Que le van a pitar una falta que desde mi posición no entendemos. Y creo que va a ser la tercera de David. Que le va a llevar automáticamente al banquillo. David protesta. Pero. La verdad es que no entendemos. No, según es la segunda. Entonces que no entiendo el cambio soy yo. Porque con dos faltas. David podía estar perfectamente ahí. Que lo estaba haciendo bastante bien. De todas formas. Aquí el que manda en el banquillo es Álvaro Orduña. Que considera que es mejor darle unos minutos de descanso. Y que lo sustituya. Chico. Segundo tiro convertido por el jugador número 17 de Aljarafe. Pone 22-24. Dos abajo del equipo local. Carlos con la bola. Carlos. Se la da a Pablo. Pau. Ya buscando compañero. Uy. Balón para Raúl. En el poste alto. Raúl. Hacemos un hueco. Raúl se la va a jugar en el poste alto. Canasta desde el poste alto de Raúl. Empatamos otra vez a 24. Cuando faltan 4-20 para la dinosación de este segundo cuarto. Atención a la defensa. Buen balón interior. Buen balón robado. Vamos a ver. Vamos a ver. Puegatela. Sí, señor. Y canastón de Abel. Se la va a quitar. Se la va a quitar. Se la va a quitar. Por agarrarse del aro. Qué niñería. Qué niñería hemos hecho. Hemos quitado una canasta magnífica a Abel por tocar el aro cuando la bola estaba prácticamente dentro. Seguimos con el empate. Balón de Alcarafe. Lástima esa anticipación del chico que no llegó. Balón exterior. Cinta. Buen balón interior que corta Raúl. Y aunque Raúl dice que el estaje le dio el número 11, el último, los árbitros no lo consideran. Y ya se hizo la paz de nuevo entre el jugador y Raúl. Raúl. Bola que va a poner en juego el equipo de Alcarafe. Balón interior del 17. Se sale a zona de medio campo. Poste alto hacia interior. Buena finta. Magnífica izquierda. y falta de Raúl. Raúl está muy, muy, muy enfadado con Toni porque no le ha hecho la cobertura. Y han conseguido esa falta y esa canasta del propio Raúl Castro. Está explicándole tanto a Toni como a Chico que si él sale a ayudar, él tiene que ser ayudado. Los gritos de Raúl intentando hacer ver a su compañero que la defensa es una parte fundamental del baloncesto. Bola que también convierte en otro punto más y tiempo muerto del Colomer Dental. Álvaro intenta tranquilizar a Raúl. Intenta organizar su defensa. Y 24-27. Perde el equipo local en este caso. Tres abajo. El equipo de Alcarafe jugando un baloncesto tranquilo. Sin ninguna floritura. Va poco a poco haciendo mella. Y el equipo de Algeciras en el momento que baja un poquito el ritmo es alcanzado y como no superado en el marcador. Tenemos tiempo suficiente. Faltan 3.47 para la finalización de este segundo cuarto. Es muchísimo tiempo para corregir estos pequeños detalles, pequeños errores que llevan actualmente a vernos por detrás del marcador. Esperemos que momentáneamente, una vez tranquilizado Raúl, tranquilizados los ánimos por parte del Colomer Dental. Volvemos a la pista. Sacará de fondo el equipo local. Y Raúl sigue insistiendo con Chico para intentar resolver ese pequeño problema que hemos tenido anteriormente. Balón. Abel, Abel, dos contra uno que se va. Se va de los dos. Sí, señor. Sigue Abel, sigue Abel. Balón hacia el lateral. Raúl. Raúl se juega el triple. No. Penetra hasta el fondo. Dos nuevos puntos de Raúl Castro. 26-27. Vamos a ver. Después de este tiempo muerto, contra el resulta de la defensa que ha diseñado Álvaro. Balón interior que no va a llegar a ningún sitio. 11 segundos de posesión que le quedan al equipo del Jarafe. Buena la defensa del equipo del Colomer. Vamos a ver en estos 11 segundos si somos capaces de que no nos metan una canasta. Balón al poste que se abre hacia el lateral. El base recibe. Balón interior. Bien cerrado. Ahora, ahora sí, señor. Pasos del equipo de Sevilla y recuperamos el balón. Parece ser que las indicaciones de Raúl sí que han dado fruto y esta vez se cerraron herméticamente Tony y él y recuperaron ese balón. Hay que sacar un poco la pista después de esta caída del jugador de Sevilla que se va a producir un cambio y se va el jugador. El mismo jugador que se acaba de caer, el 17, se duele de un lado. Esperemos que no sea nada y que vuelva rápidamente a pista. Balón. Carlos. Carlos manda que se vaya a ver. Carlos con la bola. Carlos sigue posteando. Sigue zigzagueando. Hasta encontrar la pista de ataque. Balón interior. No, exterior para Raúl que se va de su par. Inicia la presentación. Balón a David. No, Chico. Chico canasta. Canasta. De Chico Ortiz. 28, 27. Vuelve el Colomer Dental a mandar en el marcador. Volvemos a la seda del triunfo. Atención. Falta doble. Falta doble del 10 por agarrar. Ah, no. Falta intencionada otra vez. No entendemos. Según el árbitro le indica a Abel que debe pasar los bloqueos de forma limpia. Primero tiro libre del 4 que convierte. 28, 28. Segundo tiro libre. Vamos a ver. También convierte. Cambio que se produce en las filas del Colomer. Se retira Abel. Entra Pau. Pau que intentará echar una mano en la subida de balón. Carlito. Con la bola. Dos contra uno hacia Carlos. Carlos. Con pausa. Tranquilidad. Banda jugada. Borja. No, perdón. Pablo. Pablo buscando compañeros. Raúl se ofrece. El del tiro libre. Raúl. Canasta. Canasta de Raúl. Fácil, fácil, fácil. Para el jugador número 4 del Colomer. Que se encuentra en el poste alto como Pedro por su casa. Vamos a ver. Esta vez lástima Raúl. Oh, no, no. La reconoce. La reconoce. Lástima. Llegó un pelín tarde Raúl Castro a ese robo de balón. Segunda falta personal de él. Pero esta vez sin problema. Ya se tiran todas las faltas. Todo el mundo tiene más de cinco faltas. Y por eso el jugador número 4 está constantemente martilleando el aro del Colomer dental. Sigue su racha. Tres consecutivos. Vamos a ver este cuarto. Este cuarto que también convierte. Balón rápidamente que lo controla. Carlos. Carlos se va. Pasa la bola hacia Pau. Inicia la presentación. No. Balón interior. Chico. Chico hacia Raúl. Raúl se gana el espacio. Y dos nuevos puntos de Raúl. Magnífica asistencia de Chico que vio solo a Raúl en el poste. Y convirtió. 32-31. Seguimos en el columpio. Una arriba, una abajo. Balón en ataque para Sevilla. Sevilla en itinería presentación. El jugador número 4 que está crecido. Está crecido desde que mete todos los tiros libres. Y falta del jugador número 12 del Colomer Chico. Y el jugador número 4 va a seguir con su festival de tiros libres. Vamos a ver estos dos qué tal lo hacen. El primero sí. Un poco de suspense pero convirtió. Cinco consecutivos. Y el segundo. No. Por fin. Buen rebote ahora de Chico. Que lucha. Pierde la bola. Regalamos la bola. El base que bien quiso volar. Y no convirtió. Vuelta otra vez. Otro rebote en ataque que coge el equipo de Sevilla. Otra nueva oportunidad de ataque que le damos al equipo de Aljarafe. Balón hacia el 4 que está enrachado. Balón abre hacia el número 7. Inicia la penetración. Se juega el triple. Se juega el triple porque se le acababa la posesión. Y fue capaz de buscarse una personal que le van a dar tres nuevos tiros libres al equipo de Sevilla. La verdad es que en estos últimos ataques el equipo de Sevilla solamente es capaz de puntuar desde la zona de 4'90. Pero desde ahí también valen los puntos. Uno más que deshace el empate. 32-33 para el equipo sevillano. Faltarían aún dos. El árbitro reclama a la Mopa por una posible humedad en el lateral de la línea de tres. Mientras esperamos que se seque. Faltan todavía dos tiros libres por tirar para el equipo de Sevilla. El segundo no lo convierte. Y vamos a ver este último. Sí, sí lo convierte. 32-34 para el equipo sevillano. A falta de 1. 1 minuto 12 segundos. De este segundo cuarto. Balón para Chico. Chico buscando interior a Raúl. Raúl, se le escapa la bola. Se le escapa la bola a Raúl. Y monta rápidamente el contraataque al Jarape. Se para el base de la línea de tres. No. Decide pasar a un lado. Y Chico es capaz de impulsar la bola hacia el lateral. Aunque seguirá con la posesión el equipo de Sevilla. Fondo que va a sacar el equipo sevillano. Pone ya en juego. Balón hacia afuera. Hacia la zona de 6'75. Inicia la presentación del jugador número 4. Se para. No. Rebote. Raúl inmenso. Vamos, Pau. Vamos, Pau. Ese contraataque. Vamos. Se va hacia la esquina. Buscando el lateral. Carlos. Carlos para Raúl. Raúl interior hacia Toni. Toni recibe debajo del aro. Se busca el hueco. No. Otra vez para afuera. Pau de 3. Triple. Triple de Pau. Que lleva tiempo muerto del equipo de Sevilla. que quiere aprovechar estos últimos 34 segundos para intentar formar una. Intentamos decirles que están intentando montar una última jugada de pizarra para aprovechar esta situación en el que el equipo de Argentina se ha vuelto a poner un arriba en el marcador. Faltan 34. Entendemos que al menos habrá dos posesiones como mínimo. Y el equipo de... nos dicen ahora que el equipo no es de Sevilla, sino que es de Huelva. La verdad es que no sabemos exactamente dónde está el Jaraqui. Ahora preguntaremos en el descanso. Y entonces está intentando montar una jugada para sacar el máximo provecho a esta posesión nueva que tiene de 24. Y como mínimo le quedarán 10 al equipo de Algeciras para intentar irse un poco más en el marcador. Que ahora solo tenemos una renta de un puntito cuando hemos llegado hasta tener 8 puntos de máxima a lo largo del encuentro. Salen ya a pista los jugadores del Colomer Dental. También lo hacen así los del Aljaraque. Y vamos a ver qué es lo que ha preparado el entrenador. En principio tiene uno de sus jugadores ya clavado en la zona del equipo de Algeciras. Algeciras, presionamos un poco la salida de balón tímidamente. Muy tímidamente. Y ya estamos en campo de ataque. A falta de 14 segundos de posesión. Van a intentar agotarlo todo. Tiene dos postes preparados el base. Elige un lado. Balón hacia el centro. Se juega el triple. No rebote para Chico. Chico, balón para Carlos. Carlos, nos faltan 12 segundos de posesión. 12, balón al lateral. Toni Muñoz. Toni buscando, buscando el poste. Poste para Raúl. Raúl al pie. Vaya pase del enemigo. Vaya pase del enemigo. Y otro tiempo muerto solicitado por el equipo de Sevilla. Para ver si esta vez sí le da algún tipo de resultado. Porque en el primero no tuvo ningún éxito la jugada que montó el entrenador de Sevilla. O de Huelva. Ahora ya diremos de dónde es este hombre. Bueno, seguimos comentando desde los micrófonos de Onda Algeciras, desde el pabellón, ciudad de Algeciras, con una importante entrada hoy, por qué no decirlo. Después de que hubiera habido la presentación de la cantera del Colomer, muchos padres han decidido quedarse para ver este interesante encuentro que hoy se lleva a cabo aquí en el pabellón, donde se enfrentan el primero y el tercero. De lo mejorcito que podemos ver en la categoría y que se está desarrollando tal y como se esperaba con un resultado exiguo a favor del Algeciras. Uno arriba. Faltan cinco segundos del segundo cuarto y vamos a ver qué nos ha preparado el entrenador del equipo del Jaraque. En principio los mismos diez jugadores salen a la pista. Álvaro no se decide por presionar. Y vamos a ver. Parece que se dispone en zona, ¿no? En cero. Bien, ahora Pau. Cuatro. Se juega ocho metros en triple. No. Rebote. Y no. Al final este tiempo muerto no sirvió para nada. Final de segundo cuarto. Treinta y cinco Colomer Dental. Treinta y cuatro Aljaraque. Volveremos con todos ustedes en el momento que se produzca el comienzo del segundo tiempo. Los cambios pertinentes. El equipo de Aljaraque ha sido capaz de recortar, incluso de ponerse por arriba en más de una ocasión. Y al final, como contamos, ganamos de uno al inicio de este tercer cuarto que ha comenzado ya con Abel que hace las funciones de base buscando un compañero. Lo encuentran Raúl. Raúl en el fondo. Buscando uno contra uno. Penedo por el fondo. Canasta de Raúl que lleva unos últimos minutos impresionantes. Cogiendo la responsabilidad del equipo y anotando incesantemente. Vuelta a la defensa. Piden poste alto arriba. Atención al bloqueo. Balón al siete. Estuvo bastante importante en el segundo cuarto. Poster. Rebote del siete que la saca fuera. El pivo. De vuelta al siete. El siete. Otro rebote que tampoco controlamos. Esta vez Abel fue el más listo de la clase que se va, se va, se va. Dos puntos de Abel en un contraataque magnífico. Vio claramente dónde iba a ir la bola. Colocó la mano. Y a partir de ahí nadie lo pudo seguir. 39-34. Empezó muy bien el equipo local. Vamos a ver. Balón interior que somos capaces de robar. Robamos. Dos para dos. Raúl. Raúl se para. Raúl se para. La línea es tres. Y prefiere jugar en estático. Tony Muñoz buscando al base. Tony organizando. Pide bloqueo. Se la va a jugar de tres. Se la va a jugar de tres. No. No. Lástima, lástima, lástima. Porque la posición era magnífica. Volvemos a la defensa. El jugador número siete buscando el poste. El defendido por Raúl Castro lo postea. Muchos más kilos. Ahí se va fácilmente. Fácilmente de Raúl. Que le pide a Álvaro un poco de paciencia. Ya que lo hizo muy bien el pivo. Que saluda muy bien a Raúl deportivamente. Ahora en el lado contrario. Donde las dalas toman. Pero sin el mismo éxito. Esta vez cerrado a Raúl. Se va el base. Intentando organizar el contraataque. La da al pivo. De vuelta al base. El jugador número nueve. Muy activo durante todo el encuentro. Inicia la penetración. Balón a la línea de tres. El diez. El diez. No. Rebote para el número siete. Que está en todos lados. Pero no tiene mucho éxito en la consecución de la canasta. El árbitro dice que la posesión vuelve a ser para el equipo de Huelva. Chris Nunn lo confirma. Y Balón que saca de fondo. Dos contra uno. Atención. Se queda seis. El base solo. Triple esta vez sí. Esta vez sí que convierte. Dejando el marcador en un más que interesante. 39-39. A falta de 7-40. Para la finalización de este tercer cuarto. Balón interior para Raúl. Raúl sale un poco. Se postea a Pau. Pau de tres. Intentando contestar. No. Chris recoge la bola. Y falta personal del jugador número siete. Interesante esta falta personal del siete. Que como les venimos comentando. Está haciendo mucho daño. En el ataque del Colomer Dental. Aunque tan solo es su segunda falta. Vamos a poner el balón en juego desde la banda. Buscando a Raúl en el interior. Raúl posteando. Sigue. Se da la vuelta. Y canasta de Raúl Castro. Raúl sigue erigiéndose como el baluarte ofensivo que es. Y sigue reclamando las faltas a los árbitros. Balón para el equipo de Huelva. Hacia el poste alto. Intentando buscar balón interior. Otra vez contra Raúl. Otra vez se la hizo Raúl. Esta vez no. Raúl coge el rebote rápidamente. Hacia. Hacia Abel. Abel. Oteando al horizonte. Buscando a alguien a quien pasar. Ya estamos en estático. Balón a Chris. Chris que se sale a la línea de tres. Balón otra vez al poste de Raúl. A su esquina favorita. Otra vez se la va a jugar. Y lástima. Esta vez no. Chris con la bola. Rebote para el Colomer. Noticia importante. ¿Qué pasó? Ha parado el partido porque a Raúl se le han desatado los cordones. Y esto podría provocar algún tipo de accidente que no queremos ver. Volvemos a sacar. Desde el lateral la pondrá la bola en juego. Tony Muñoz. Tony buscando al base. Lo base no lo encuentra. Lo encuentra ahora a Chris. Intensión Pau. Inicia la presentación. Inicia la presentación. Falta. Falta abajo del jugador número nueve. El base del equipo de Huelva. Por agarrar. Intenta Pau que sean dos tiros. Pero va a ser que no. Fue en el primer paso. Sin ningún tipo de continuidad. Y ya está la bola en juego. La tiene Raúl. Raúl se abre a la zona de tres. Intenta jugar el uno contra uno. Se la va a jugar. Balón para Chris. No. Le roba la bola. Le roba el base. Dos contra uno. Dos contra uno. Balón al diez. Con la derecha. No. Rebote para el nueve. Falta. Falta de Abel. Correcto. Falta de Abel. Dos tiros. Desde nuestra posición. Parecía un tapón claro. Tal vez demasiado intensidad le puso Abel a esta etapa. Y por eso le pitaron la falta. De todos modos. Dos tiros a favor del Aljaraque. Que va a intentar convertir su base. El primero no. Y el segundo. Esperemos corra la misma suerte. Y así poder seguir mandando en el marcador. El segundo. Tampoco. Nos cogen el rebote. Menos mal que el siete se le escapó. El siete está haciendo un verdadero martirio para la defensa del Colomer. El siete que se llama Castizo de apellido. De nombre entendemos que Pablo. Y bola ya que pone en juego Crisnum para Carlos. Carlos Trujillo pasa a la mitad del campo. Estamos en campo de ataque buscando un compañero. Se va al fondo Crisnum. Cris desde el lateral. Canasta. Muy buena canasta. Muy buena canasta. Aprovechando ese tirito de cuatro metros que tiene nuestro compañero. Y bien buscado. Carlos. Ese tiro de Cris. Y así dejamos un poco la responsabilidad de Raúl para ocasiones mejores. Balón. Sigue Carlos con la bola. Buscando a quien pide postre. Raúl. Hacia Pau. A mitad del pista. A mitad. Juega uno contra uno. Línea de tres. Se juega el triple. No. Esta vez no había nadie apoyando el rebote. Muy fácil para ello. Se ve un poco cansado a Raúl. Entendemos que va a ser sustituido algunos minutos. Balón que llevan en ataque. Jugador número siete. Buscando el postre. Otra vez contra. Que bien esta penetración. Esta vez sí. Esta vez sí. Desde arriba. Imparable. Este jugador número siete. Físicamente muy poderoso. Que está haciendo mucho daño al equipo local. Carlos pidiendo bloqueo. Balón hacia el otro lado. Buscando a Cris. Cris para Pau. 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 Raúl. Raúl en su postre. En su postre favorito. Buscando. Y no. Esta vez no. Intentó sorprender. Pero esta vez no. El base con la bola. Al campo ya. De defensa del equipo del Colomer. Ya ataque organizado. Buscando el postre. A postre alto. Triple del once. Triple. Triple del jugador número once. que hace que se ponga por primera vez en este tercer cuarto. El equipo por encima. El equipo por encima. Un punto. Del Colomer dental. Carlitos con la bola. Buscando a Pau. Pau. Hacia Toni. Toni no lo encuentra. Toni. Que ahora sí encuentran a Raúl. Raúl le va a intentar devolver la moneda al jugador número once. Entonces se va perfectamente. Falta. Provocando la falta. Hay un pique personal. Entendemos. Del siete que es la tercera. Buena Raúl. Provocando la falta personal del siete. Que se nos antoja un jugador importante dentro del esquema del Aljaraque. Cambios. Tanto en el Colomer dental se retiran Pau y Cris. Como en el Aljaraque. Donde hasta tres jugadores han dejado su lugar a tres compañeros nuevos. Ha entrado Borja y ha entrado Babi García. Se nos antoja interesante el concurso de David. Que lleva algunas semanas siendo y es normalmente, habitualmente, jugador importante. Tanto en defensa como en ataque del Club Colomer. Se retira el número siete. Esta vez sí con las tres faltas personales. Era importante para el equipo mantenerlo lo más tiempo posible dentro de la pista. Ataca huelga. Carlos intentando maniatar al base. Atención Raúl. No es... ¿Cuál? Tres. Que ha pasado tres segundos en la zona. Tres segundos en la zona del jugador número cinco. Nos da un ataque más. Raúl se retira al descansar. Y volvemos a la pista con Chico. Carlos cruzando. Reverso le va. Ahora dos contrarios contra Carlos. Balón hacia Borja. Borja buscando compañeros. Borja. Lo ofrece el bloqueo. Atención a Toni Muñoz. Toni no. Agua. Rebote fácil para el equipo de Huelva. El base de primera velocidad. Balón al seis. Rápidamente. No, 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 no. Le pita la falta a Borja. Pero entendemos que se la podía haber ahorrado. Seguimos. Ataque del equipo de Aljaraque. Le cuesta mucho poner la bola en juego. Balón al base. En el poste alto. Bien defendido. Esta vez dos contra uno. Se va a lateral. Triple. Que no va a entrar. Rebote. ¿Qué pasó? Que ha dado. Ah, ha dado. En el soporte del tablero. Y por tanto habrá posesión para el equipo del Colomer. 45-44. 3-30 faltan de este tercer cuarto. Balón para Carlos Cujillo. Carlos mandando, organizando el ataque. Buscando la salida de Balón. Balón hacia David en el poste bajo. David buscando fuera para Carlos. Carlos iniciada la penetración. Balón se abre para Tony. Otra penetración de Tony. Esta vez sí. Logra la falta personal. Que estaban pidiéndola una y otra vez. Del cuatro seguimos sin tener tiros. Por tanto sacaremos de fondo. Que lo hará Borja Corrales. Borja con la bola. Buscando a Carlos. Carlos no se puede hacer con ella. Ahora sí. Carlos sube la bola. Sigue la penetración. No. Balón hacia Borja en el lateral. Sí. Sí. Borja desde tres metros en el lateral de la zona. Canasta y falta personal del ocho. Y falta personal del ocho. Huelva al ataque. Balón se lo deja a Carlos. Carlos manda jugada. Manda jugada hasta el final. Atención. Atención en esta disposición. David buscando el postre. Se va. Se va Chico con la bola. Chico se para. Canasta. Buen movimiento de Chico. Muy buena asistente de Carlos Trujillo. Y nos vamos ahí arriba. Vamos a ver una buena defensa. Nos vendría genial. Inicia la penetración en el base de Huelva. que convierte fácilmente esta canasta. Para la mesa el juego. No sabemos exactamente por qué. Se ha parado el juego. Álvaro intentando pedir explicaciones a los árbitros a ver qué es lo que pasa. Los árbitros dicen que se retire de la mesa. Y en verdad no sabemos por qué. Llama ahora el árbitro a los dos entrenadores. Álvaro prefiere no asistir a tal reunión. Se está explicando. La verdad no sabemos qué. El árbitro al entrenador de Huelva. Y el caso es que van a poner la bola. Vamos a poner la bola en juego el equipo del Colomer. Por medio de Toni Muñoz que ya pasa pista. Y estamos en campo de ataque. Que ellos están bastante más presionantes en la defensa ahora. Carlos que se hace un poco de lío. Consigue recuperar la posición de la bola. Empezamos. Nos quedan 14 segundos de posición. Bloqueo. Carlos inicia la penetración. Se va solo. No. A pitado personal del 12 de Chico en el ataque. Por empujar en el intento de consecución del rebote. Ya está el equipo de Huelva otra vez al ataque. Balón hacia el lateral. En las líneas de 6'75. Buscando el poste. Cerramos muy bien el fondo. Balón fuera. Quince lleva la bola. El 7 con la bola. Se juega el triple. No. Rebote para. Rebote para. Al Jaraque. Al Jaraque. Buscando ese balón interior. Muy buen balón. Esta vez se le hizo de noche. Se le hizo de noche. Al jugador de Huelva. Al que le pitan pasos. Y se llevó un monumental tapón de David García. David que pone la bola en juego para Borja. Borja. El equipo del Jaraque presionando la salida del balón. Carlos con la bola. Ya en campo contrario y en zona de ataque. David a poste alto. Poste alto buscando. Fuera para Borja. Borja inicia la penetración. David otra vez fuera. Carlos Trujillo. Falta 9 segundos. Balón interior hacia Toni. Toni se la juega. No. Otra vez Borja. Cuatro segundos. Carlitos de 3. No. Lástima. Porque estaba muy bien movido ese balón. Y necesitaba pasos. Pasos clarísimos. Sí, señor. Lo ha visto todo el mundo menos el árbitro. Que por votación popular ha decidido pitarlo. Álvaro le está dando instrucciones a Carlos Trujillo. Para que la bola fluya con mayor velocidad. Y así poder tener algo más de visión en ataque. Que actualmente andamos por un sendero cortito de actitudes y de posibilidades. Borja con la bola. Buscando espacio. Dándole otra vez hacia arriba. Otra vez Toni Muñoz en el lado contrario. Le cierran dos. Fuera. Toni Muñoz estrelló la bola por detrás del tablero. Y desde nuestra posición vemos que necesitamos un refresco. Un refresco en la dirección del juego. Un refresco. Nuevas ideas. Y vamos a ver qué tal ve esto. Álvaro. Falta 46 segundos de todas formas para la finalización del tercer cuarto. Balón en ataque para Huelva. Bien Borja defendiendo. Otra vez el jugador número 6 de la zona 6.75. Toni apretando. Bien Chico. Falta de Chico. Falta de Chico que será la tercera creemos. Chico pidiendo explicaciones a David, a Carlos, a todo el mundo. Y hay cambio. Se va a retirar este mismo jugador. Con un incipiente enfado. Y es sustituido por Raúl Castro. Raúl, la pista. Saca el equipo de Huelva. Fondo desde el 5. No, rebote. Rebote Raúl. Rebote Raúl que se queda con la bola. La decide subir el solo. El balón largo hacia Toni. Toni ya casi en la línea de 6.75. Carlos con la bola pidiendo bloqueo. Toni a la derecha buscando a compañero Raúl. Un balón prácticamente imposible que al final Raúl consigue hacerlo. Lástima. Un balón que surgió por medio de la zona. Por mil brazos. Al final acabó en la mano de Raúl. Que sacó petróleo. Y una nueva falda personal. Que vamos a ver si somos capaces de convertir. La falta de 11 segundos de este tercer cuarto. El primero no. No quiere entrar. Y este segundo. Este segundo sí que sí. 52.46. 10 segundos para la disminución del cuarto. 7. 3. Que rebote para Borja. 1. Se la va a quedar. Se la va a quedar. Se la va a quedar. Final del tercer cuarto. Que hemos conseguido ganar. 52.46. Estiramos un poquito más la diferencia. Y parece que volvemos a los seis puntos que tuvimos en el primer cuarto. Bien. Valoración de este tercer cuarto. Hemos visto que en el momento de que Álvaro empieza a jugar con los cambios. A jugar con diferentes posiciones de diferentes jugadores. El equipo se viene un poquito abajo. El equipo no es capaz de asumir estas nuevas directrices. Y al final se ve obligado a sacar otra vez a los mismos jugadores. Otra vez a los pesos pesados del equipo. Esperando que los jugadores de banquillo. Que no por eso menos importante. Aporten lo que se espera de ellos. La verdad que el equipo en este primeros minutos del tercer cuarto estuvo un poco disputativo. Luego Álvaro dándose cuenta de lo que pasaba en el campo. Como reestructuró el quinteto. Y a partir de ahí. En pista Raúl. En pista David. Pues evidentemente las cosas vuelven poco a poco por el sendero. Y volvemos a dar en el marcador en este pabellón ciudad de Algeciras. Desde su cadena Honda Algeciras. Aprovechamos como ambos equipos para ver la disposición que van a tomar el equipo de Huelva. Sigue el enredador dando instrucciones. Intentando mitigar la sangría interior. Y sobre todo esa defensa que ha planteado Álvaro. Que ya sí que sí que va conectando los interiores con los exteriores. Y se nos antoja este cuarto donde ya todo va a ser poner todo 100% a pista. Y ya el partido se va a jugar muy 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 duro. Entendemos que cerca del aro. Pondrá en juego el equipo de Huelva el balón. Y Carlos está pidiendo la explicación al árbitro. Y ya tiene la posición el equipo de Huelva. Último cuarto. Seis arriba el equipo de Algeciras. Vamos a ver. Se lo contamos desde Honda Algeciras Televisión. Balón para el número 5. Circulando la bola por el exterior. Buscando al base. Hubieran sido pasos de salida. Raúl se queda con la bola. Raúl para Carlos. Carlos buscando compañero. Sigue Carlos. Y no tiene la presentación. No. Ahora sí. Muy buena. Tapón que le colocaron a Carlos Trujillo. que se lamenta de esta posesión tan fácil que al final no pudo convertir. Se confió Carlitos. Se confió. Pon el mismo la bola en juego. Balón hacia Borja Corrales. Borja en el exterior. Hacia Pau. Pau buscando interior a David que no pudo ser. Dos contra uno. Dos contra uno. Atención. Se va. Pasos. Pasos del equipo de Aljaraque. No supieron consumar este dos contra uno. Muy buena defensa de Pau que al menos lo intentó. Volvemos a atacar. Carlitos pidiendo calma. Poco a poco. Con parsimonia. Balón hacia Borja en el lateral. Borja inicia la presentación. Gana el fondo. David coge rebote por dos veces. Sí. A la segunda. Fue capaz de convertir su propio rechace en dos nuevos puntos para el equipo del Colomer. Balón para Aljaraque que inicia la presentación. Raúl se van y... ¡Oh! Esta vez sí. Cogieron un rebote muy sencillo. Se va Borja solo de Palomero. Palomero, Borja. Dos nuevos puntos. Pide la falta que no se produjo. Borja pensando que hubo rebote. Había salido ya al contraataque. Y se lo encontró muy visto Raúl. Un pase de béisbol larguísimo que solo tuvo que culminar el jugador del Colomer Dental. Sigue Aljaraque con la bola. Triple del 21. Que no entra. David con la bola. David para Pau. Pau inicia contraataque. Tres contra dos. Se para Pau. Se la saca para Carlos. Carlos inicia la presentación. Por detrás. Falta del seis. Falta del jugador número seis por detrás. Nos interesa cuanto antes cargarlos a ellos de personales. Y rápidamente intenta reorganizar el equipo de Huelva. Y saca a su base titular, al jugador número nueve. Para darle un poco más de criterio a su ataque. Carlos con la bola. Carlos para Borja. Borja en un lateral. Buscando compañero. Lo encuentra en Pau. Pau en el fondo. Intentando jugar un contra uno. Penetra. Penetra. Falta. Falta del jugador número diez. Y es un tanto, un tanto estrictiva a mi criterio. Y le van a dar dos tiros. Dos tiros consideran que era movimiento para tirar. Así que dos tiros para Pau. Vamos a ver. El primero. No. Lástima. Se paseó por todo el aro, pero al final no entró. Vamos con este segundo. Este segundo sí que convirtió. 57-48. Último cuarto en el Ciudad de Algeciras. Balón para el base. El base. Manda jugada. Vienen a por él. Vienen a por la bola. No lo encuentran. Muy buena defensa ahora de... El Colomer. Balón interior. Se le escapa. Vuelta el balón fuera. Penetración. Y otra vez pasos. Otra vez pasos. No, señor. No se pueden dar dos pasos sin soltar la bola. A ver si se lo explica. Carlos ya en campo contrario. Esperando a David que se incorpore al ataque. Mandando. Borja se mueve por el fondo. Balón a Pau. En la derecha. Buscando compañero. Buscando balón interior. Raúl con la bola. Raúl para. Tres segundos le van a pitar a David García. Lástima. Porque Raúl había visto perfectamente el corte de Borja. Que se posicionó y a tabla. Había convertido. Pero no vale. Ya estamos en la defensa otra vez. Ya está el base del equipo de Huelva. Mandando. Bien, bien, bien. Buena penetración. Bien doblado. Tampón espectacular de Raúl. Se monta contraataque. Se parará. Se parará. Se paró. Con buen criterio. Balón a David. David debajo del aro. Muy buena balón. Muy buen balón de Carlos. Magnífico balón de Carlos. Van a llamar la atención a David para que suelte la bola. David muy enfadado. Porque me están agarrando por todos los sitios. Los árbitros no quieren saber nada. Y absolutamente indignado. Vamos a volver a la pista. Vamos a centrar en lo que tenemos que hacer. Y vamos ganando. Esta vez de 11 arriba. 59, 48. Uy, esta vez Raúl no pudo con el tapón. Aunque estoy con el rebote. Raúl abriendo. Para Pau. No, para sí. Para Pau. Pau buscando Carlos en el lateral. Fondo para David. Falta. Sí, señor. Por dos veces le hicieron falta. Eso es lo que estaba reclamando el 23 del Colomer. Que le pitara las faltas personales. Porque la verdad que la lucha de abajo es muy, muy, muy dura. Tiempo muerto del equipo del Jaraque. Que ve cómo se escapa el equipo del Colomer. 11 arriba. A falta de 6,51. Desde el pabellón Ciudad de Algeciras. Bien. Parece que los ánimos en el de Algeciras se han centrado un poco. Ya no hay tantas discusiones. Ya no hay tanto grito. Raúl está más tranquilo. David también. Y Álvaro intenta organizar a sus jugadores de manera de que todo el mundo sea contento. Todo el mundo sea importante que lo son. Y que todo el mundo tenga sus minutos dentro del parque. Por parte del equipo de Aljaraque. No entendemos cómo aún no ha sacado a sus dos pibos que tan buenos resultados dieron en el primero y segundo cuarto. No sé si que tendrán algún problema físico. Porque uno de ellos se retiró por esa misma causa. Pero entendemos que por ahí le hacían más daño al Colomer. No que desde fuera la verdad que están poniendo muchos balones. Y las presentaciones se están haciendo tan excesivas como los balones interiores que se jugaban tanto el jugador número 11 como el 10. Parece que nos han escuchado desde los micrófonos de Onda Algeciras. Porque el jugador número 11 vuelve a pista. Entendíamos que así debía de ser. Y pondrán balón desde el fondo Pau. Pau buscando compañeros. Pero lo encuentran Carlitos. Carlitos buscando balón interior hacia David. Este balón es abajo, Carlos. Falta provocando, David provocando falta. Del jugador número 11 que acaba de entrar. Que se queja porque tenía los brazos extendidos. Aunque no lo consideró así. El grúo arbitral. Es la segunda. Vamos a ver David qué tal anda con los tiros libres. Raúl lo cambian de lado. No prefiere irse directamente al banquillo. Lo he sustituido por Chico que también lo hizo en los minutos que estuvo en pista. El primero de David. Sí. Primero con David. Sí. Vamos a ver este segundo tiro. También. 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 También 61-48. Abrimos brecha en el marcador. Colomer Dental arriba en el mismo. Atención al ataque. El pivo del número 11 buscando. Se juega el triple. Se la juega. Y la convierte. Ya lo hizo en el primer cuarto. Lo estábamos advirtiendo. Era un jugador importante dentro de este equipo de Huelva. Bien salido de la presión. Vamos tres contra dos. Juégatela. Balón al fondo. David. David. David no. Entendemos que había sido falta. No la pitaron. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pau hizo muy bien. Falta táctica cortando el contraataque del equipo de Huelva. Lástima que después de salir también de la presión. Hemos sido incapaces de meter esa canasta debajo del aro. Una pena David. No pasa nada. Y seguimos luchando y trabajando. Segunda fase de la presión de Huelva. Saca el equipo de Huelva. Balón hacia el base. La mitad del campo. Intentando buscar compañeros. Busca el bloqueo del 11 que lo tiene ya Carlos. Bien David. Bien el flash. Bien, bien, bien. El 0 contra 1. Y recuperamos la bola. ¡Dásela! Vamos David. Vamos David. ¡Sí! ¡Sí! David García. Culmina un contraataque. que devuelve esa tranquilidad de más 12 al equipo del Colomel. Bien chicos ayudando ahí a David. Bien los dos. Vamos ahora. Faltan 12 segundos de posesión. Inicia de presentación. Falta. Falta. De chico con el cuerpo. Entendemos. Es la cuarta, creemos. No sabemos. Vamos a ver. ¿Qué dice la mesa? Rápidamente se ha levantado Raúl. Para el cambio. Todo el mundo esperando a ver qué número de falta es. La mesa parece que no va a sacar la tablilla. Estamos todos espectadores, entrenador, árbitro, esperando a ver. Nada. Vamos a quedar con la duda. No, la quinta. La quinta. Todo el mundo sabía que era importante menos la mesa. Al banquillo chico con un magnífico, esta vez sí, que le salieron las costas al jugador de la línea. Lástima que se haya detenido que el hub a falta de 5.40 para la finalización del cuarto. Sigue vuelve atacando. El base hacia el jugador número 9. Inicia de presentación. Otro triple. Otro triple. Esta vez no. Rebote Raúl. Raúl buscando compañero. Carlitos. Carlos. Carlitos. Tú perdóname por el mal de Carlitos. Carlos con la bola. Carlos pidiendo postes arriba. Se busca el bloqueo. Atención. Raúl. Raúl buscando a David. El poste. Borja. Borja. Lo tocaron. Tocaron la bola. Lo justo para provocar que no entrara. Contraataque del equipo de Huelva. El 7 otra vez a pista. 7 contra el mundo. 7 contra el mundo. Provoca perfectamente Raúl Castro la falta personal en ataque del 7. Y entendemos. Buen cambio ahora. Le da Álvaro un descanso a Carlos Trujillo. Bien merecido. Buena dirección del jugador de San Roque durante todo el encuentro. Y Abel va a tener unos minutos para demostrar que se puede contar con él. Para demostrar que es un magnífico director de juego. Va a haber más cambios en el Colomer Dental. Se retira David García. Entra Ángel. Y después de cumplir su apuesta ya cada vez tiene más pelos. Buen partido de David también. Y vamos a ver estos cambios. Qué tal resultado dan al Colomer. El equipo de Huelva está presionando a toda pista. Y la presión hace que pierda el balón. Se para el base de la línea de 3. Tira y no. Menos mal. Pau con la bola. Se va del primero. Balón hacia Ben. Ya cruza el medio del campo. Borja. Borja dice la penetración. Solo. Borja no. El partido entra. Un poco en una fase de disparate. Se va del equipo. Tiene la penetración del 7. 7 a tablero. No. Balón Raúl. Raúl. Raúl pide calma. Raúl pide calma. Y balón a Abel. Abel que ya pide jugada. Se va de 1. Se va de 2. Falta. Falta. Provocada por Abel. Abel. Y ya tenemos tiro. Importante esta circunstancia de que todas las faltas que nos hagan vamos a tener tiro. Estamos acertados en los lanzamientos desde esta distancia. Entendemos que no deberemos tener problemas para mantener la diferencia en el marcador que como bien saben sigue 12 arriba, 63, 51. A falta de 4, 21. Primer tiro de Abel. Sí. Primer tiro de Abel. Convertido. El segundo tiro. También. También Abel. Esta vez sí. Convirtió los dos tiros libres de los que disponía. Atención. Ya estamos defendiendo. El equipo de Huelva pidiendo jugada. Balón interior. Defendido por Raúl Castro. Se va. Se va el 11. Se va el 11. Y le saca la falta a Borja Corrales. Muy buenos movimientos desde el jugador número 17. Raúl está teniendo un duro trabajo con él. Con el jugador número 11. La verdad que tiene unos movimientos interiores bastante interesantes. Borja fue a la ayuda y al final se llevó la falta. Dos tiros para el 11 del equipo de Aljaraque. El primero sí. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. El segundo no. Y balón para Borja. Borja rápidamente para Pau. Pau cambia de lado. Para Abel. Abel cruza al medio del campo. Borja de nuevo con la bola. Borja. Abel. Abel. Raúl. Raúl. Zona. Por primera vez se pone el equipo de Huelva en zona. Raúl apaga el triple. Balón al fondo. Zona de Ángel. Zona de Ángel que se quedó esperando un rebote que nunca llegó. Y al final estuvo tres segundos dentro de la pintura. Un ataque que hemos desperdiciado. Nos ha sorprendido esta disposición en zona del equipo de Huelva. Y tal vez por eso hayamos incurrido en este triple de Huelva. No. Rebote del 7. Que está en todos sitios. Y provoca la falta de Borja otra vez. Que le va a llevar directamente al banquillo. Por él sale Johnny. Para que no se note la ausencia de dibujador. Todos importantes. Todos participando. Y todo el mundo poniendo a su granito de arena. El 7. El primero sí. Su buen tiro del 7. Y vamos a ver con este segundo tiro. Que no convierte rebote para Raúl Castro. Que ya lleva un montón de rebotes tanto en defensa como en ataque. Rápidamente. Abel para Pau. Pau ya en campo. Contrario. Vuelta a la bola a ver. Vuelta al contrario. Seguimos en zona. El equipo de Huelva. Sale hacia el lado de Raúl. Muy lejos del aro. Se acerca 8 metros. No. Rebote para. Rebote para. No. Le pita en pie. Que le dio directamente en el pie al jugador del comer. Dental. Y ya está la bola de nuevo en pista. En pista de ataque del equipo de Huelva. Marca jugada. Triple de 7 metros. Que tampoco convierte. Esto ya se está convirtiendo en un festival de triples. Por parte de ambos encuentros. De ambos contrincantes. Perdón. Y vamos a mover la bola. Y vamos a jugar con criterio. Falta que el árbitro no quiere ver. Balón para Pau. Que se juega el triple. Este sí. Este sí lo mete. Este sí acaba con la racha de imprecisiones. 68-53. Favorable al Colomer Dental. Balón fuera para el equipo. Otro triple esta vez del 7. Que también convierte. Seguimos. Seguimos. Presión a toda pista por parte del equipo de Huelva. Balón rápido largo hacia Ángel. Ángel. Bota. Falta en ataque de Ángel por abrazar. Falta súper inocente. Súper inocente. Y hace que el equipo del Colomer pierda esta posición de balón. Ángel sigue sin saber exactamente por qué se le han pitado. Pero entre el pequeño golpe que le dio y el teatro que le echó el equipo de Huelva. Pues ahí lo tiene. Rápidamente es compensada esa falta absurda por otra falta tan absurda como la anterior. Por parte de la pareja arbitral que devuelve la posesión al Colomer Dental. Y que deja todo tal y como estaba. Sigue la presión del equipo de Huelva. Abel con la bola. Se va fácil del base del Huelva. Sigue la presentación. Dobla balón hacia Castro. Falta. Falta del número 11. Del 17, perdón. Falta del número 17. Dos tiros para Raúl. Magnífico Abel yéndose de todos cuando le salían a su paso. Doblando la bola justo en el momento indicado. Para dejar solo a Raúl. Que debe de convertir estos dos tiros libres. Vamos a ver. Castro gol a bola. El primero dentro. Y el segundo. También deja la diferencia en 14.70.56. A falta de 2.05 para el final del último cuarto y consecuentemente del partido. El base del cuarto con la bola. Intentado buscar un compañero. No lo tiene claro. Sigue el 7. Perfección de la presentación. Falta. Sí, señor. Falta de Toni. Que la reconoce deportivamente. Muy buena finta. Muy buena finta. Se comió Toni. Inició la presentación. Y no tuvo más remedio que pararlo en seco para que no convirtiera tan sencillo. Dos tiros libres para el 7. El primero sí. Y el segundo también. Raúl desde debajo de la zona rápidamente presionan tres jugadores a Bel. Raúl pase largo hacia Toni ya en campo contrario, en campo de ataque. Borja. Raúl intentando el corte. No lo vieron. Pau otra vez de 3. Sí. Pau otra vez de 3. Convierte. Y clava un poco más al equipo de Huelva. Otra vez intenta el 7 contestar rápidamente. Esta vez no. Todos los días no son domingos. La bola queda suelta. Se lucha por ella. Al final se la lleva, se la lleva. Nadie. Lucha. Lucha. Y según la flecha de la mesa. Corresponde al equipo del Colbert Dental la posesión de la bola. Bien luchado. Buena entrega de todos los jugadores, tanto de los locales como de los adversarios de Huelva. Y al final Abel recupera la bola y pasa al campo. Pasa al campo para Pau. Pau. Castro en la esquina. Le botó la bola en el pie. Sí, señor. Le botó la bola en el pie y perdimos la posesión. Tiempo muerto de Huelva. Aljaraque. 58. Colbert Dental. 73. A falta de 1.13. Bien. Parece que los ánimos se han calmado. Parece que todo el mundo está ya metido en la dinámica del grupo que quiere Álvaro Orduña. Dando las instrucciones para este minuto 13 que queda. Y el equipo de Huelva intentando solucionar estos puntos que le quedan de diferencia. En tan poco tiempo se nos antoja un poco complicado, pero hemos vivido muchas cosas en este magnífico deporte del baloncesto. Vamos a ver si siguen con la zona o si por el contrario optan de nuevo hacia la individual en este minuto y poco que queda. Álvaro preparando, entiendo, una salida de presión que le dé la opción de llegar con ventaja hacia el campo contrario y realizar una canasta fácil. Sigue Maza en pista, sigue Tony Muñoz, sigue Raúl Castro, Abel y Pau. En este último cuarto se está destapando como el gran tirador que el equipo de Sevilla y Huelva ya está en pista. Sacará desde el medio del campo. No se había enterado Ángel de que estábamos defendiendo. Se lo comunican sus compañeros y ya estamos en el juego. Atención, pone el balón en pista al base. El base buscando el poste que no encuentra. Cinco, cinco, claro que sí, cinco. Tienen cinco segundos para sacar y agotaron esos cinco segundos. Vaya tiempo muerto que nos pedió para eso. Rápidamente la bola del Colomer en suelo. Abel, rápido, para Pau, Pau buscando el interior. Ángel, Ángel en el interior. Se la devuelve, se la devuelve. Lucha demasiado lento, demasiado lento. Y balón para el equipo de Aljaraque. 1-0-3. Y volvemos a la defensa. Vamos a la defensa, parece que no. Estamos en individual. Individual. Se juega el triple, no. Inicia una penetración el 23. Ataque. No, pasos. Se la va a pitar en pasos. Se le han perdonado la falta. Y sacará el Colomer dental a falta de 54. Presiona toda pista por parte del equipo de Huelva. Vamos a ver qué tal solucionamos este pequeño problema. Abel, con la bola. Abel, para Raúl. Raúl, pasa rápido. No, falta. Le hicieron falta en el pase a Raúl. Un equipo de Huelva que ya sí, que parece bajar los brazos. 73-58. Parece que ahora sí que el equipo de Huelva se le ve las caras y la gestoforma. De un equipo derrotado, el base, los pibos, se ven un poco alicaídos y ante esa situación el entrenador vuelve a poner en pista el número 7. Entendemos que es un mejor jugador, al menos el que mejor lo ha hecho en esta cancha. Primer tiro libre de Raúl Castro que convierte. El segundo también, 75-58. El equipo local estira el electrónico. Vamos a ver si somos capaces de mantener esta dinámica. Qué buena que bien se ha parado ahora el base. Y cambio, cambio. Entendemos que si da Raúl. Efectivamente, Raúl se va a faltas de 36 segundos con la ovación del pabellón. Y el reconocimiento a un trabajo muy bien hecho. Borja con la bola, intentando sacarla para Pau. Pau otra vez, Borja, Borja. A Toni, Toni, se va Ángel solo. Ángel está solo, no lo vio nadie. Balón otra vez para Abel, Abel, Pau. Pau se la va a jugar otra vez. De esta vez, no. El balón lo controla en final al Jaraque. Al Jaraque con el base número 9. Se para la ida de 3. Tira a la desesperada balón que controla Colomer Dental desde el fondo de la pista. Minuto que vuelve a pedir el equipo de Huelva. No entendemos exactamente para qué. No sabemos si es que irá a hacer muchos cambios. Pero a falta de 14 segundos, 15 arriba el equipo local. Entendemos absolutamente innecesario este tiempo muerto. Bien, la verdad que la gente que se ha dado lugar aquí en el pabellón Ciudad de Algeciras esta mañana de domingo, de domingo de votaciones, ha disfrutado de la entrega de su equipo, que en los dos primeros cuartos sí que hubo tensión, sí que hubo disputa. Pero a partir del tercer cuarto, Algeciras ha ido imponiendo su ritmo, imponiendo su calidad y poco a poco despegándose en el electrónico. A falta de 14 segundos vamos ganando con tranquilidad. El equipo relajado, el ambiente aún más relajado en este día de la presentación de las bases del Colomer Dental Equipo Local. Saludamos al presidente que ya se va hacia la zona de vestuario, a Tete, por su labor encomiable dentro del staff técnico del club. Y vamos a narrarles estos últimos 14 segundos, que no sabemos si intentaremos o no hacer efectiva alguna canasta. Balón para Pau, Pau, Toni, Toni, inicia la presentación, Borja, Borja con la bola, Toni, Toni posteando, balón fuera para Abel, controla la bola, Abel. Abel para Pau, que se juega otro triple, sí, sí, otro triple de Pau. Falta, se acabó, se acabó a la desesperada victoria del equipo del Colomer Dental 78-60. Gracias por seguir esas retransmisiones con Onda Algeciras. Nos despedimos desde el pabellón con una nueva victoria del Colomer. Gracias por seguirnos desde aquí. Saludos cordiales.